Música Vos y yo corazón, somos casi una pena llorada entre dos Vos y yo corazón, y este cielo que llueve parejo a los dos Si al final ya se fue, no me importa ni merece doler este adió Corazón, vos y yo ya no hay caso, que por acaso nos trajo este amor Repentinamente y entre tanta gente nos quedamos solos Corazón, y después la sangre roja de tu herida se clavó en mi vida Corazón, ya ves corazón, mientras tanto nos llegue la muerte Hay que ir aprendiendo a morderse, igual que yo Música Repentinamente y entre tanta gente nos quedamos solos Corazón, y después la sangre roja de tu herida se clavó en mi vida Corazón, ya ves corazón, mientras tanto nos llegue la muerte Hay que ir aprendiendo a morderse, igual que yo